Espero que poco a poco vayamos creciendo y nada, espero que os guste mi contenido Y ya, voy a enseñar Dale, ni te lo pienses Voy a empezar ya el vídeo porque he venido hasta aquí para grabar con la Golden Hour Y si no, se me va a ir la luz y no voy a poder grabar y quiero grabar con esta luz Bueno, estoy súper nerviosa, nunca he grabado un vídeo de Youtube Así que bueno, bienvenidos a mi canal Espero que os guste Y Sergio, mi novio, me va a hacer preguntas y yo las voy a ir respondiendo poco a poco Así que, en 3, 2, 1 ¡Dentro vídeo! Empezamos por la primera y no menos importante, nombres Natalia Sánchez Bueno, de ahí viene el nombre del canal, ¿no? Sí ¿Qué edad tienes? 20 20 años ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 6 de agosto ¿Qué estudias y dónde? Estudio Historia del Arte en la Complutense aquí en Madrid, en Ciudad Universitaria y me encanta ¿Tienda favorita? De ropa Sí, de ropa Zara, me encanta Zara Zara por el ver... Número favorito El 22 Vale, la pregunta del millón ¿Cuál es tu red social favorita? Instagram Una manía tuya que tengas Una manía mía No sé No tengo, no sé ¿No vas a tener manías? Tengo muchas, pero no sé cuál Una manía mía Una hora después De pequeña Cuando iba al colegio Llevaba zapatos típicos de uniforme Y llevaban velcro Bueno, pues lo que yo hacía era Mi madre me lo abrochaba Y yo me lo abrochaba por encima Para que me abrotase y me cortase la circulación Eso era una manía ¿Película favorita de Disney? Las Cenicientas Me encanta ¿Tienes tu cantante favorito? Rihanna Rihanna es mi cantante favorita ¿Un lugar que te encantaría visitar? Egipto ¿Qué signo eres? Leo Signo zodíaco Leo Ascendente Acuario Bueno, cuéntanos de tu estatus Tengo muchos Y me encantan Me quiero hacer más Algo que odies Que no te guste nada La gente comiendo sopa No ¿Tu comida favorita? Zamburiñas Bueno, en verdad No es un plato de comida Pero es comida ¿No? ¿Qué? ¿Cómo que no? Tinto Un plato que odies Que no te guste nada Judías verdes No me gustan nada Intento Pero imposible ¿Tienes algún animalito por casa? No ¿Tres adjetivos buenos Que te describan un poco como persona? Tres adjetivos buenos Es lo mismo Trabajadora Constante Y responsable Ahora te tocan los tres malos Tres adjetivos negativos Cabezona Cabezona Rabiosa Me da mucha raya Muchas cosas Me considero rabiosa Rabiosa Cabezona Y Y ya Va a sonar egocéntrico Pero no me salen más ¿Gafas o lentillas? ¿Qué prefieres? Aunque también llevo gafas Pero prefiero lentillas ¿Crees en el destino? Creo muchísimo en el destino O sea, muchísimo Sí Cuéntanos ¿Tienes carne de conducir? Tengo carne de conducir Hace dos años Y pico ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? Me encantaría dedicarme Al arte Y a la moda Me encanta la moda Me encanta el arte Me encantaría ser modelo Pero soy muy bajita ¿Cuántos piercing tienes? Tengo El Smiley El Elix Se llama El Nostril Tres ¿Cuál más? Tres ¿Y el Tragus? Ah, bueno, este Que este era un industrial Pero me lo quité Y el Tragus Tres, cinco o así Me he quitado algunos ¿Cuánto mides? Uno, 54 ¿Chocolate blanco O chocolate negro? Chocolate blanco Forever Me encanta Está súper rico ¿Cuál es tu perfume Fab Fab Mi perfume favorito Tengo El que más Más me gusta Que lo llevo Casi siempre Es Good Girl De Carolina Herrera Pero Hay otro que me encanta Que es The One Dolce & Gabbana Me encantan Esos dos son De mis favoritos Los oros Porque no soy muy de lado Así soy yo Un hombre De sorpresas Pero Dulce de leche Me flipa Me flipa Pero no tengo No soy muy de lado ¿Color favorito? Vale Para vestir Negro o marrón Y ya está Negro o marrón ¿El coche de tus sueños? Porche Macan Me encanta Es el coche de mis sueños Que es que Me encanta Te amo Una ciudad Con la que te sientas Identificada Egipto Otra vez Bueno Tengo que decir Que mi ciudad favorita Es Madrid Viviría siempre En Madrid Pero Me siento muy Identificada Con Egipto Me encanta Su cosmogonía Su simbología Me siento súper Identificada ¿El rubio O el moreno? ¿Con cuál te quedas? O sea Siempre rubio No me imagino De morena Destinos A los que tengas Pensado ir A corto plazo Me encantaría Ir a Cadaqués Que está en Gerona Algo que te dé miedo Mucho miedo Las alturas Tengo fobia A las alturas Me da mucho miedo Y los bichos No soporto a los bichos Y por último Algo que te dé mucho asco Las cucarachas Me dan asquísimo O sea Imposible Imposible Me da mucho asco Bueno amigos Pues hasta que haya llegado el vídeo No tenemos más preguntas que hacer Espero que os haya gustado Me daba muchísima vergüenza Pero poco a poco Me he ido Relajando Así que A ver qué tal Un besito Un besito